Este municipio creó por ordenanza el Fondo Municipal de las Artes, un fondo que lo hicimos en base a una idea del municipio de Bahía Blanca y estamos contentos porque a partir del año 2011 comenzamos a entregar los primeros 14 subsidios y hoy son 145 subsidios que entregamos para vecinos de Tigres en distintas disciplinas en materia artística y eso habla de un compromiso con la cultura. Muy contentos, es el sexto año que entregamos subsidios para todos los artistas de Tigres, para chicos que están estudiando, para gente que tiene su proyecto audiovisual, su proyecto visual, así que estamos muy contentos, también para los espacios culturales que son muy importantes a nivel gestión privada, así que desde el municipio es un lindo reconocimiento para ellos también. Me parece un impulso bárbaro de parte del municipio, se lo comenté al intendente, yo soy de Tigres de toda la vida, mis padres son de Tigres y sin embargo mucho tiempo fui a hacer teatro a otros lados porque, bueno, faltaba este apoyo, entonces está buenísimo que de parte del municipio haya un incentivo, haya ganas de que la gente cree, de que la gente se comprometa, inventa y no tenga que ir a otro lado disparados a hacer teatro, a hacer cine o a hacer lo que sea, sino que lo pueda hacer en su lugar que es lo que más orgulloso lo tiene que poner a uno, ¿no? La entrega por subsidios es una buena idea del municipio, dos municipios solamente tienen este fondo, es una buena idea esto, simplemente también en otros lugares. Una puesta en valor de todo el bagaje, digamos, de patrimonio cultural que tenemos, de recursos humanos, de nuestros vecinos que a través del arte expresan un poquito de lo que es Tigres.